El día que yo regreso, me hacen una despedida y llego a Perú y me llaman y me dicen, chef, los que le hicimos la despedida, estamos con COVID por si acaso la prueba, yo que había pasado piola todo el tiempo me hago la prueba y me dio Delta me dio la más complicada, y con la Delta pierdes el olfato no hay nada más complicado para un cocinero que perder el olfato ¿Qué satisfacciones te han traído estos trabajos de comunicación? porque puede llegar cada vez a más personas Sí, el reconocimiento del gareño de la gente es lindo, el no cambiar tu esencia y mantener la humildad, la humildad es fundamental. ¿Te das cuenta como factores por medio de factores externos que se escapaban de tus manos no sentías que era un fracaso sino tú persististe continuaste. Sí, 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 porque yo creo que el fracaso el fracaso no existe el intento es lo importante y siempre que haya uno intentado, aprende algo siempre hay un regalo ahí de oportunidad o para mejorar, o de alguna manera, una experiencia que se va acumulando porque de eso se trata no son fracasos sino son experiencias Hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa mi nombre es Julio César Luna y estoy feliz porque estoy con un invitado que quería tener hace rato en la silla de La Conversa él es presentador de televisión conductor, animador melómano, empresario cocinero y recientemente recibió de coach por favor Cristian Bravo gracias por estar en La Conversa gracias a ti Julio César un placer saludos a todos tus oyentes gracias por estar aquí Cristian, cuéntanos un poquito ¿dónde nace Cristian? en Lima en Lima ok ¿cómo ha sido tu infancia? cuéntanos un poquito ¿tienes más hermanos? ¿tu familia? háblanos un poquito somos cuatro los cuatro hombres ok yo soy de Freetown que suena más chévere que Pueblo Libre ya este bacán una infancia bonita una familia unida con amigos en el barrio que la vaina del barrio pues ya no se vive en esencia ahora ¿no? es verdad una pena sí, es cierto escuchar a alguien que diga voy a ir a jugar pelota con mis amigos de barrio eso se escuchaba hace 20, 25 años 30 años como algo normal además parte de la evolución de tu carácter de la sociabilidad el aprendizaje de otras cosas como la inteligencia emocional que se va perdiendo por este tipo de contactos que lamentablemente por ejemplo mis hijos no tienen barrio ¿no? entonces es un poco lo que tú les puedes trasladar a ellos a una anécdota memorable que recuerdes que esté presente hasta ahora que nunca te olvidas de tu niñez claro bueno pensando en algo así quien me marcó dentro de tantas cosas que pueden haber pasado en la niñez yo recuerdo que no era ya tan niño y una de las cosas que quería hacer era ser locutor locutor de radio ¿no? entonces yo había estado luchando por entrar a W9 que es una radio rock y conseguí el dato de ir a mi primera entrevista laboral cuando era menor de edad ¿no? tendría 16 17 años llevo un gran paso sí y había sido bien complicado conseguir esa entrevista de alguna manera ¿no? salgo me acuerdo a las 5 de la mañana era oscuro invierno bien temprano me tuve que levantar para salir y veo entre la penumbra una figura oscura que llega a salir por ahí con alguna luz de la cocina que le daba y era mi viejita ¿no? con sus ruleros con su bata ¿no? y me dice hijito ¿dónde te vas a estar temprano? me dice este ¿por qué no estás durmiendo? no mamá tengo una entrevista de chamba ¿no? quiero tú sabes que yo quiero ser locutora así que tengo mi oportunidad me dice ¿pero a dónde? ¿a radio W9? no pero eso de la música rock eso es de de drogadictos me decía mi vieja ¿no? mamá por favor déjame ir y fue el paso de alguna manera ella trataba pues de de proteger de alguna manera pero yo quería dar ese paso y creo que desde cruzar la pista ir al bar al parque y cosas que mi viejita no me dejaba que lo hacía con toda la mejor voluntad y amor del mundo podrían haber generado en mí una persona diferente y gracias a que pasé esa esa barrera logré atreverme a a varias cosas en la vida ¿no? este creo que ese ese paso que di fue fue muy importante y también complicado ¿no? porque cuando yo llegué ahí a la radio ya claro cuéntanos obviamente no llegó el dueño esperé de las 6 7 8 ya tenía ganas de ser pichi y este y solamente había una sola persona dentro de la mira cuántos aprendizajes había una sola persona dentro de la radio y no me dejaba de entrar porque obviamente era una persona estamos hablando ya de los 80 una persona extraña y no te podías dejar entrar a cualquiera ¿no? entonces la chica que estaba ahí me acuerdo se llamaba Giselle me dice lo siento no te conozco no te puedo dejar entrar pero por favor déjame entrar porque ya tengo tres horas esperando a Cavi tengo ganas de ir al baño y no me dejas entrar pues ¿no? entonces evidentemente estaba haciendo su chamba pasa el siguiente y dije ok le digo bro déjame pasar y estábamos en un edificio un tercer piso y la radio estaba ahí y yo miraba las macetas del edificio ya con otra finalidad ¿no? porque ya no aguantaba brother y tampoco me dejó entrar el pata ya lamentablemente me tuve que regresar a mi casa triste y de alguna manera perdí la oportunidad dentro de mí de haberlo encontrado nunca fue pero no me quedé ahí al día siguiente volví y al día siguiente volví hasta que se me dio la oportunidad de encontrarlo ¿no? y finalmente no fue tan fácil y llegué a estar en la radio y estuve ahí 10 años pero te das cuenta como factores por medio de factores externos que se escapaban de tus manos no sentías que era un fracaso sino tú persististe continuaste sí, sí, sí porque yo creo que el fracaso el fracaso no existe el intento es lo importante y siempre que haya uno intentado aprende algo siempre hay un regalo ahí de oportunidad o para mejorar o de alguna manera una experiencia que se va acumulando ¿no? porque de eso se trata no son fracasos sino son experiencias por supuesto que sí claro que sí seguimos hablando de la infancia Cristian recuerdos que tengas de qué platos se preparaban en tu casa uno siempre tiene recuerdos en mi caso por ejemplo no sé pues entrar y comer unos alfajores recién hechos recién horneados de mi mamá es algo que lo tengo bien grabado recuerdos que tengas de platos de tu infancia si debo ser justo con ambos galletas recién horneadas de mi viejita de mi mamá ok y de mi papá mi papá era como un alquimista porque aunque él no era cocinero él era contador llegaba de la chamba y transformaba lo que habían hecho en el día y lo transformaba en otra cosa que era cualquier otra cosa un artista entonces de poder fusionar con los elementos que había sí era increíble y cada día era algo diferente y tenía su buena sazón mi viejito yo creo que heredé un poco la onda de la cocina por él ok y había lo que me viene a la mente de él es tacutacus el hombre era mezcla de cosas y hacía tacutacus de aforro y tú te metías a la cocina también ¿cómo era Cristian? ¿eras curioso? ¿eras travieso? ¿cómo te defines en el falso? yo era curioso era comelón yo era el gordito del barrio del colegio de hecho todavía el gordo Cristian yo volteo dicen gordo yo todavía creo que me están llamando y era gordito y estaba pegado a mi viejo el menor de los cuatro que estaba ahí borreándole todo lo que hacía apuntando lo que mezclaba aprendiendo yo creo que el tema de la mezcla de sabores y las combinaciones que hacía mi papá y el disfrutar de todas esas cosas de alguna manera llegaron a cierto punto a cultivar mi parte cocinero digamos que hay una influencia entonces por parte digamos creo yo tanto tu papá como tu mamá en tu carrera hay una influencia importante si de hecho cada uno de ellos en lo suyo creo que lo amiguero y lo comunicador viene más por parte de mi mamá y lo de la cocina incluso la parte artística de diseño gráfico que estudié también tiene que ver algo con mi viejita y la parte de la cocina viene por el lado de mi papá yo me pongo a pensar ahora que estoy hablando con Cristian Bravo influencias en la cocina como eran la etapa escolar las loncheras que te mandaba como cualquiera como eras en el cole no como cualquiera acuérdate que también estamos hablando de una época difícil para el Perú los años no había estas cosas las maravillas que nuestros hijos pueden comer ahora o que yo les puedo mandar a la lonchera a mis chibolos era un poquito más no solamente en la lonchera y en la comida sino cuando eras más grande ya cuando querías disfrutar de un trago entre los amigos pero no tenías la posibilidad de tomarte un trago de calidad pues no un trago cañón me acuerdo que hemos estado hemos vivido épocas complicadísimas en las que incluso comprar una cerveza era una chanchita comunal para tomarse una chela una chela grande y todos tenían que poner sí y por gotas pero no la cosa fue complicada la gente no conoce lo que era así como no conocen lo que es el disque el cassette y esas cosas que ya pasaron a la historia tampoco saben las vivencias que hemos tenido que tener ciertas generaciones que también nos han hecho más resilientes claro presumo que siempre has sido muy sociable muy amiguero en el colegio algún recuerdo que tengas de quizás si eras yo creo que ya un niño extrovertido presentaciones en actuaciones eras el primero en decir yo salgo me gustaba me gustaba opinar me gustaba participar creo que era amiguero de hecho estaba en el coro en el coro del colegio ahora que me acuerdo o en las actuaciones en teatro me gustaba mucho la parte artística te gustaba siempre la parte artística sí cuando estabas ya por finalizar el colegio ¿qué cosa tú dices voy a seguir esta carrera? ¿qué decides estudiar? ¿cómo se da este paso cuando sales del colegio? es complicado en mi caso porque mi viejito era contador mi hermano mayor era contador mi segundo hermano ¿qué crees que decidió ser? me imagino que por la rama también administrativa contabilidad contador también estaba creativo contador contador el tercero fue un poco más creativo se mandó a economista entonces yo estaba un poco dentro de la rama que habían elegido ¿qué hago ahora? ¿qué nivel de influencia? que no tenía nada que ver conmigo entonces mi viejito no, pero tienes que estudiar en la universidad pacífico porque la universidad y no sé qué y en ese entonces yo lo que más me gustaba hacer y lo que yo veía que tenía talento para hacer era la parte gráfica toda la vida había dibujado medianamente bien y me gustaba mucho el diseño me gustaba la cocina pero no existía una escuela de cocina ok y me gustaba también lo de la música pero ¿cómo la llevaba? ¿cómo la ¿cómo convertías eso? ¿cómo convertías en una profesión eso? porque claro no tocaba ningún instrumento pero me gustaba la música y tocaba era DJ para fiestas desde los 14 años entonces por ahí había tres cosas que me gustaban entonces cuando yo le dije a mi papá que quería hacer algo de eso que era lo lo que me quedaba era lo de diseño gráfico mi hijo no entendía lo que era diseño diseño parecía diseño de modas eso era lo que sonaba dijo que raro mi hijo que le guste esta cuestión no no papá diseño gráfico es esto le explicaba al no poder ingresar a la pre-pacífico porque me encontré durante el colegio llevé la pre-pacífico con una cantidad de tromes que estaba porque la gente que entraba a la pacífico y los compañeros que llevé la pre eran mucho más capos que yo yo estaba perdido en el espacio no te hallabas quizás en ese entorno si no no además complicado terminar el colegio y llevar en paralelo una un curso una un curso de pre como la pre-pacífico era demasiado el nivel de exigencia si entonces las dos cosas fueron complicadas no ingresé por ahí postulé tampoco ingresé y a mi viejito lo pensó no vamos a oportunidades muchacho y dijo bueno preséntate a diseño gráfico postulé a la Toulouse ingresé dentro de los primeros puestos y cuando ya logré una beca ya le gustó porque logré que bajaran la matrícula llegué a tener una beca en la que ya no pagaba y finalmente terminé el primer puesto de mi promoción entonces ya dijo ah está buena la cosa y de ahí ya las cosas se comenzaron a abrir yo creo que fluía porque era un entorno creativo entonces siempre ha estado la creatividad rondando tu vida ¿exerciste la carrera? sí de hecho esa carrera la direccioné un poco a la parte gráfica pero en video en esa época en Perú no existía lo que ahora es muy fácil de hacer el 3D animación por computadora éramos tan solo 10 gatos que podíamos hacer esa chamba en Perú porque no existía YouTube no había libros no había cómo documentarse para hacer eso incluso en Toulouse no existía todavía el diseño gráfico por computadora cuando yo regresé entonces me dediqué gracias a que me eligieron para trabajar en el canal 5 que tenían una única computadora que hacía esta vaina que costaba una tonelada de dinero aprendí por mi cuenta porque básicamente me encontré con una situación en la que tuve que aprender por manuales en inglés que tampoco yo no hablaba muy bien no hablaba inglés y aprendí a utilizar el asunto y le agarré un nicho dentro de la parte gráfica que me permitió entrar a trabajar en agencias de publicidad o productoras básicamente de televisión que necesitaban efectos especiales y terminé poniendo mi propia productora de efectos especiales y postproducción ese fue el camino que seguí claro ¿cuándo viene la cocina? la cocina llega cuando un amigo un gran amigo del colegio Rafael Ariansen tenía la escuela la primera escuela de cocina dentro del instituto de los andes ok su papá había abierto ese negocio familiar y él me pide me convoca para que yo vaya a ser profesor de diseño gráfico y de 3D ¿cómo se dan las cosas? que loco y me pide que vaya a ser jurado de las primeras promociones que estaban terminando ahí con la carrera o sea digamos hasta ese entonces no había una contemplación de que ibas a estudiar formalmente una carrera de cocina y que tu vida te iba a llevar mira por cuántas satisfacciones sí 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 tenía mucha mira tenía mucha conexión con la cocina y disfrutaba mucho de ser el cocinero de los amigos desde chico yo era el cocinero del que había una parrillada era yo si nos íbamos de campamento en el barrio el que cocinaba era Cristian yo cocinaba para los patas y en mi empresa dentro de la parte de diseño gráfico yo tenía mi barcito con todas las cosas y cuando llegaban unos clientes era la oficina más divertida porque yo me encargaba de armarles todo el vacilón y se iban muy contentos tenía esa afinidad con el servicio por ahí empezó y me encantaba el asunto pero no había pensado de manera de manera formal meterme a estudiar eso tenía mucha fe en que la gastronomía de Perú iba en algún momento despegar y proyectarse a estar en el mundo eso me parecía que era algo que faltaba y que no se había dado pero que se iba a dar en algún momento de la vida entonces ya había esa visión tenía ya la seguridad de que esto se iba a dar en algún momento y tenía esa intención y las ganas de aprender cocina de manera profesional pero esto fue una cosa muy interesante porque cuando fui a los Andes vi lo que hacían estos chicos y dije esto es lo que quiero hacer en mi vida así que volví a mi empresa y le dije a la gente con la que trabajaba señores los clientes las computadoras esto es de ustedes yo dejo la empresa chao me voy a estudiar para ser cocinero no te creo y mi gente mi familia mis amigos pensaron que yo me había vuelto loco porque estamos hablando de no una profesión sino hace más de 26 años atrás esto era un oficio y me metí a apostar por una carrera que no estaba consolidada en ese entonces ni tampoco bien vista porque había algo de pasión en el fondo y también había seguridad de que esto me iba a dar felicidad y aposté por eso no me arrepiento estuve ahí estudié 3 años sin trabajar ok pero de alguna manera renuncié a un sueldo que jamás he vuelto a tener porque esa empresa ganaba una cantidad increíble de plata pero no importaba la plata importaba lo que iba a hacer lo que a ti te hacía feliz exactamente sales de los estudios gastronómicos recuerdas el primer trabajo antes de abrir tu propio restaurante me contrataron de profesor o sea salí y me contrataron inmediatamente de profesor de los Andes estuve de profesor un tiempo y luego abrí mi propio restaurante creo que en esa etapa de 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 empresario que de alguna manera ya tenía experiencia y abrir una nueva empresa que era por primera vez para mí una experiencia gastronómica fue muy complicado porque tuve que aprender un montón de cosas que que no no tuve el proceso que que tuvieron otros colegas y amigos míos había muchos amigos que tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero estudiaron a un lado afuera pero también trabajaron en un montón de otros restaurantes y aprendieron un montón de procesos que tuve que que aprender a la a la guerra el ser cocinero no solamente era estar en la cocina sino también yo me involucré en la barra el servicio en cambiar los focos en limpiar los baños solucionar problemas y eso también aceleró muchísimo el aprender claro de este digamos que entonces pasaste por todos estos procesos antes de la apertura de tu propio negocio no quiero decir de que abriendo el negocio tuve que aprenderlo sobre la marcha ok claro porque no era lo mismo entonces lo que habías vivido en la escuela ya era otra otra la realidad entonces claro porque en la escuela lo que te enseña es como cuando terminas una sobre la marcha es la teoría y algo de práctica pero lo que aprende uno el día a día y hasta hoy se iba aprendiendo uno no dejaba aprender hasta que se muere entonces fue muy interesante el pasar por ese proceso de inducción tan acelerado en la propia cancha ¿qué es lo que más recuerdas de lo que más te impactó en este aprendizaje en este proceso? te recuerdo un día en el que abrí mi primera mi primer restaurante en Asia que no había no había agua y teníamos que tener un pozo de agua un pozo lo llenábamos para tener una cisterna y tener agua y bueno hay un montón de anécdotas que me vienen a la cabeza pero esa me viene a la mente o sea salgo de la cocina y me encuentro con la gente los clientes el restaurante repleto y una clienta me dice no hay agua y está embarazada ¿cómo que no hay agua? ¿cómo sí? entonces me doy cuenta de que efectivamente en el baño no había agua entonces la acompaño la llevo a un restaurante de los pocos que había en ese entonces que le pido el baño para ella y regreso a ver qué había pasado paso por la cocina comienzo a ver que allá se estaban acumulando las sartenes las ollas la gente estaba preocupada cruzo la cocina y me encuentro con la parte de la cisterna que está vacía y veo un camión que se iba y y entonces voy corriendo y le pregunto y me dice si todavía tengo agua por favor los aguateros si los aguateros exacto entonces le pago le digo por favor échale ahí regreso le digo ya amigos van ahorita a llenarnos el agua y entonces salgo al salón una señora me llama y me dice cristian tengo un problema si señora me siento al coto siéntate acá si señora no me sale el carpacho qué pasa cuéntame qué debo hacer para y yo dentro de mí ese es un problema ahora qué hago y bueno le dije a la señora cómo se hacía el carpacho mientras yo pensaba cómo hago y ahí hubo el agua entonces terminé señora permiso me voy entro y veo que el agua del camión en lugar de entrar a la poza estaba dentro del cuarto de máquina donde está la cisterna la cisterna que empuja la cuestión la vi flotando en el agua botando chispas como si fuese un pedazo de artubitu imagínate un artubitu flotando el motor y todas las luces se hacían así y yo miré la vaina y no podía entender ahora hasta qué tal cagadón se había abierto acá pasé la cocina vi a la gente que estaba en un mundo de obvias crucé la puerta hacia el salón respiré jequeado y en eso me acordé que había un motorcito que ayudaba a fluir el agua por ahí que mi socio era muy creyente del Feng Shui y tal y él me dice oye acá ese motorcito nos puede servir y ese motorcito chupó el agua y que por error lo habíamos metido ahí y felizmente solucionamos el asunto pero fue terrible fue terrible la situación o sea de verdad que recuerdo y ese tipo de cosas que no te esperas claro que no te esperas que son cosas que se suscitan en un negocio de restaurantes y que van a quedar siempre marcadas siempre marcadas y que te enseñan a la flexibilidad a tener control te enseñan un montón de valores sin darte cuenta sí exactamente ahora cuando tú me hablas comparabas un poquito algunas amistades que habían tenido de repente referentes habían viajado te gusta viajar muchísimo cuando empiezas este tema de los viajes entonces un poco en paralelo al negocio algunos viajes se comienzan a dar a través de la parte gastronómica porque Promperú hace algún tipo de feria me convoca y comenzamos a difundir la gastronomía peruana alrededor del mundo tengo la fortuna de haber podido viajar a toda Sudamérica y gran parte de Estados Unidos hacia gracias incluso países que jamás me hubiera imaginado visitar Japón Dubái cosas por el estilo gracias a la cocina claro pero en ese entonces comienza a darse esas posibilidades de viaje pero yo sentía también que había algo que yo no había logrado hacer que es esa esa comparación que tú haces de repente profesional con tus colegas y que me me hacían sentir de alguna manera yo sentía como que me faltaba una experiencia o que no que no había que no había hecho que era trabajar en otros restaurantes porque ya en ese entonces viajar a través de la representación de de Perú para cocinar comida peruana está interesante está buenísimo es algo que ya dominaba pero trabajar desde cero en otro restaurante era algo una experiencia que me había perdido porque de alguna manera tuve la fortuna de que ya cuando empecé a abrir mi negocio ya tenía un backup un colchoncito que había hecho para ser empresario y abrir mi negocio de frente y tuve la suerte de abrirlo pero esa experiencia que me había perdido la quería hacer tuve la suerte entonces porque había visto por ejemplo que Iván Kisik que en paz descanse sea un amigo había estado con Berazategui había trabajado con Fulano et al venía allá con una experiencia enriquecedora y tenía un montón de amigos que habían trabajado en el Bulli que habían venido de Iván Roca etcétera y a mí me faltaba eso que bacán hubiera sido poder pasar por eso que no solamente enriquece tu currículum sino también tu experiencia personal por supuesto entonces tuve la suerte de viajar justamente una de las cosas que me parece que esos no puedo que pasan en la vida yo pie plano siempre he corrido he sido el último en correr al colegio el gordito imagínate que de repente lo invitan a correr con la antorcha olímpica en Londres 2012 yo no podía creer y fui representando al Perú con la antorcha olímpica de hecho tengo la antorcha en mi casa mira ok esa es otra historia la cosa es que termina la vaina en Londres y aproveché de tomarme un viaje un mes sabático o más para ir ya con las conexiones que tenía para trabajar en los principales restaurantes de una, dos o tres estrellas Michelin y entonces trabajé en varios restaurantes me quedé incluso donde Quique de Acosta en Denia por mucho tiempo ya era mi amigo me quedé en su casa incluso y como él tuve la oportunidad de ir a varios restaurantes y tuve la experiencia del BAC y fue mucho más enriquecedora porque yo iba con una tara mental de que caramba no lo había hecho pero ya a esta edad fue más enriquecedor porque pude asimilar los procesos mucho más rápidos ya no necesitaba estar un en un año dos años sino en dos días tres días asimilar a todo eran cocinas de autor eran cocinas de hoteles algunas claro no restaurantes renombrados sí autor y y con procesos y técnicas de vanguardia de vanguardia correcto y eso me ayudó mucho porque me di cuenta oye compadre dentro de mí decía tú tenías duda de lo que hacías pero luego de este panorama y de esta experiencia regresé mucho más seguro de lo que hacía y de lo bueno lo bueno que hacía más que más que llevarme la experiencia de replicar lo que aprendí vine con la fortalecido con la seguridad de lo que estaba haciendo y había hecho estaba bien mira pues además de los aprendizajes adquiridos en estos viajes cristian comidas que te han impactado tal vez no sé de repente en otros países comidas callejeras en mercados grandes qué es lo que más te impactó el producto siempre me ha llamado la atención y volviendo a esa experiencia en ese viaje yo me fui a reunir con Quique en Ancona Senegalia en Italia en ese punto convocó Quique a otra gente de otros lados para que vayan porque íbamos a hacer como una especie de tour en esta parte de Italia que está pegado al Adriático y él no viaja porque tenía una inspección de la guía Michelin y entonces yo llego a Ancona y me encuentro con el mejor pastelero de España Paco Torreblanca con su esposa Susy Díaz que no es la Susy Díaz de nosotros es una cocinera muy famosa de Estrella Michelin con su esposo y la esposa de Quique y dos cocineros italianos Moreno Cedroni y y Mauro Uliassi ninguno los conocía me hago amigo de ellos me llevan a varios sitios y el primer día que me llevan me llevan a un chiringuito como le llaman ellos un chiringuito sí un chiringuito es como un restaurante de esos chiquitos de playa ok no has ni medio entre comidas cuando lo ves porque es como si fuese un restaurante simplito lo que le decimos un guariqui aquí un guariquito un guariquito con vista al mar linda la vista pero era un guariquito y una sola señora que preparaba fui sin mucha expectativa y con esa tontería y esa tara mental de que estás esperando comer en un restaurante dos estrellas por lo menos una estrella así estás con esos cracks ¿no? y cuando comenzó a servir la comida y esas pequeñas tapitas y cosas que solamente tenían cuatro ingredientes así de simple me volaron la cabeza completamente la expectativa increíble increíble y recuerdo perfectamente el aceite de oliva por ejemplo algo tan simple tan bueno que probé cuando me metí el primer bocado terminé abrazando y besando a la cocinera que transmitía su cariño a la cocina y su respeto su respeto absoluto al ingrediente que maravilla terminas este viaje importante vienes a Perú ¿cómo se da esta transmisión de conocimientos en tu propio restaurante? dándole la confianza a mi equipo de que lo que estábamos haciendo estaba bien ok yo seguía haciendo lo que hacía y más me ayudó un poquito a cambiar el rumbo de lo que de lo que tenía planificado para el futuro me desprendí mucho más de la vanguardia y me orienté más al tema del bistró la cocina más simple y eso me llevó a hacerlo lo más simple que podía existir que es el fuego el fuego nos nos enlaza como sociedad nos cambia como como humanos a raíz del fuego y la comida cocida el desarrollo del intelecto el cerebro está está comprobado que se dio pero la esencia de la cocina es el fuego entonces dije voy a hacer algo súper simple voy a encargarme ahora de cocinar solamente con fuego y utilizando materia prima y toda la vida había sido yo un parrillero este y por eso abrí fuego ¿no? el restaurante que viene a ser básicamente eso abrazando todos los aprendizajes que habías tenido fuera también y dime cuando me hablas de equipos de trabajo en los equipos tuyos en los restaurantes esto también te ha permitido un poco dedicarte a otras cosas ¿no? a la conducción por ejemplo ¿cómo son las cómo han sido estas experiencias tuyas en la conducción que tantas veces hemos visto? bueno era parte de la comunicación que estaba todavía sin sin atenderse dentro de las partes de profesión que había llevado ¿no? empíricamente era un comunicador y que se fortaleció un poco con el asunto de la radio y apareció la oportunidad un día en que buscaban a un a un conductor pero yo no de periodismo de periodismo no sabía nada es más la gente a veces me dice el auditor es periodista ¿no? yo cero ¿no? pero pasé un casting y terminé trabajando con Anie mi partner a quien le mando un beso y un abrazo y terminé trabajando 13 años en Aire Hoy pero pero fue casi fortuito ¿no? ¿qué satisfacciones te han traído estos trabajos de comunicación ¿no? porque puede llegar cada vez a más personas sí el reconocimiento del gareño de la gente es lindo eso es lo que más uno puede valorar creo que el no cambiar tu esencia y mantener la humildad la humildad es fundamental conozco mucha gente que la noche a la mañana se han hecho conocidos y han perdido esa esencia ¿no? yo jamás la he perdido y creo que también eso me ha ayudado esta experiencia me ha ayudado un poco a mantener eso y a cultivar otros valores que son fundamentales para con nosotros claro Cristian de todos los procesos por los cuales has atravesado y los momentos de adaptación los logros que has tenido ¿cuál sería uno de los mayores aprendizajes? tengo muchísima pero me voy a plantear uno más cercano ok porque algo que venga cerca de estas fechas cuando yo cerré Bravo un restaurante consolidado 13 años fue difícil dar ese paso casi al vacío mucha gente ¿cómo vas a romper tu zona de confort con un restaurante que ya está ya está por años constituido consolidado completamente rompí eso para entrar a hacer fuego que te contaba pero cuando ya pasamos el año de armar el negocio que toma todo un tiempo y formar al equipo y estábamos listos para abrir empezó la pandemia entonces me frenó un año y medio durante un año y medio no pudimos hacer nada pero en ese entonces cuando estaba en lugar de de preocuparme mucho por el asunto disfruté y tengo que confesar que disfruté mucho la etapa de la pandemia que me acercó a mi familia que me permitió cocinarles a ellos todos los días porque mis chibolos se iban al colegio con lonchera pero yo no les cocinaba no almorzaban conmigo yo tenía la posibilidad de cocinar en casa y también compartir estas recetas a través de las redes por instagram con otra gente que en su casa de repente no tenía las herramientas para cocinar y vi que había mucha gente que se animaba a cocinar y serví como un poco de vehículo y un día estando en un momento de meditación porque yo medito mucho se me me vino un idea a la mente y dije ¿cómo puedo hacer para que este talento que el universo o Dios me ha dado que es la voz para hacer locuciones pueda trascender de alguna manera para el servicio de los demás dejar un legado y a raíz de eso es que se me viene la idea de abrir un podcast armar un podcast que se llama recetas para el alma claro por supuesto que mi esposa cuando se lo conté me dijo ¿y qué vas a ganar con eso? nada ¿y quién te va a escuchar? no sé y entonces ¿por qué lo vas a hacer? y cuando lo hice siento que tengo que hacerlo y este podcast empieza y a los seis capítulos o siete recibo un mensaje de Spotify que me comunica que estaba dentro de los cinco podcasts más escuchados de crecimiento personal estupendo en la región en Sudamérica y eso fue increíble entonces fui donde mi esposa para esto era hoy en día sin darme cuenta tenemos 6.5 millones de oyentes 5 puntos 6.5 millones de oyentes 6.5 millones de oyentes es un montón pero claro es una barbaridad pero lo más lindo de todo no es eso porque yo no gano nada al respecto pero lo lindo de eso es recibir la comunicación de los oyentes de todos lados del mundo que comenzaron a escribir y decirme oye me pasó esto y escuché este capítulo y me sirvió y me ayudó y me sentí mejor estuve a punto incluso de suicidarme así de fuerte una vez me pasó con alguien que leí estuve a punto de suicidarme y tu capítulo me frenó todavía cuando lo cuento se me paran los pelos de la piel como gallina porque increíble haber podido ayudar a cierta gente y esa razón por la que ese es el mayor regalo creo si absolutamente el mayor regalo y cuando la gente comienza a preguntarme es que doy ese paso de estudiar para profesionalizar el asunto de los consejos y me meto a estudiar para coach el podcast que tienes está influenciado por el tema del coaching que mucha gente no sé si lo sabe pero te acabas de recibir como coach eso me parece espectacular compártenos un poco sobre eso de alguna manera yo quería estudiar y profesionalizarme para ser coach era un llamado que también tenía y que andaba postergando por años y yo tengo un librito con mis sueños escribo lo que me gustaría lograr como meta en el año tu mapa de edición exactamente empieza el año y armo eso y lo tenía acumulado y resulta que una de las cosas que yo quería hacer era estudiar para sommelier me gustó el vino quería perfeccionarme en eso y cuando termino 2020 volviendo de Guadalajara Perú Perú en la FIL que es la Feria Internacional del Libro fue el país invitado y yo fui a cocinar para para la feria tuve que hacer una una cena inaugural para 450 personas con 7 tiempos fue una locura y éramos 3 peruanos fue una locura y luego de eso y ese mismo día empezar un buffet en el Hilton durante la época que duraba este festival pero el día que yo regreso me hacen una despedida y llego a Perú y me llaman y me dicen chef los que le hicimos la despedida estamos con COVID por si acaso la prueba yo que había pasado piola todo el tiempo me hago la prueba y me dio delta me dio la más complicada y con la delta pierdes el olfato no hay nada más complicado para un cocinero que perder el olfato porque el olfato es un montón de registro para el gusto tú puedes tener la parte salada el ácido el amargo el dulce pero la referencia de sabor de umami es retroalimentación retroalimentación con la nariz entonces todavía no podía estudiar lo que quería y peor aún no podía hacer las recetas que venían para el restaurante y esa es una anécdota aparte que te voy a contar hay un plato que me inventé prácticamente a ciegas a ciegas cociné varios meses a ciegas entre comidas a ciegas porque no podía probar o saber cómo sabía ese producto ¿qué tiempo más o menos duró? casi un año casi un año no fue corto y me decían no en un mes ya estás bien pero justamente esto fue en diciembre en enero ya tenía que yo empezar mis clases de sommelier pero visto que no iba a poder ser un un catador o no iba a poder llevar bien el curso revisé mis mis metas en este cuadernito planes y vi que mis planes estaba postergado ya varias veces la de coach y con la con el pedido de la gente que me escribía pidiéndome consejos y que todavía lo siga haciendo que es hermosa la comunidad que se ha formado y dije bueno me voy a profesionalizar este es el mensaje que tengo que abrazar y me metí para estudiar coach fue una experiencia increíble y yo me imagino que habrás aprendido tantas cosas y te habrás dado cuenta también de cosas que habías experimentado y que recién las entendías quizás a través del coaching como por ejemplo salir de esta zona de confort para entrar en una zona incómoda que te permite avanzar o que a veces hay que renunciar a cierto tipo de cosas para lograr lo que quieres si tú tuvieras que darme un consejo como coach a mí o a las personas que nos están escuchando y mirando ¿qué consejo nos podrías dar? lo principal es que nosotros tenemos un tipo de observador el observador que cada uno tiene es diferente es decir si yo te digo Juan mide un metro noventa es diferente a que tú me digas Juan es alto lo que yo te he dado es la información cruda ¿no? Juan mide un metro noventa pero que tú me digas que Juan es alto es tu perspectiva porque para ti puede ser alto pero si un tercero fuese un jugador de la NBA diría no Juan es alto Juan es chato entonces cada uno tiene una perspectiva distinta lo que hay que cambiar en el coaching es el observador lograr que el observador que cada uno tiene tenga más perspectivas amplifique su visión te permite aprender y aprender básicamente es ampliar tu espectro de acción y cuando amplias tu espectro de acción puedes lograr mejores resultados entonces para todos los que los que suelen tomar una perspectiva cerrada el coaching lo ayuda a descubrir otras puertas que no lo descubre el coach sino el mismo coachee en su propio proceso en su propio proceso lo menciona y es que el coach es un proceso de lenguaje es un proceso de comunicación y la palabra tiene tanto poder que la palabra termina siendo una acción entonces lo chévere de todo esto y lo que quiero recomendar ahora que en resumen es que no son las situaciones ni lo que ocurre alrededor ni lo que dicen las personas ni lo que hacen las personas las que generan un problema sino somos nosotros los que le damos el volumen de interpretación que queremos a esas circunstancias a esas personas y a esos problemas cuando eres consciente de eso es muy poderoso porque te das cuenta de que no dependes de nadie y tú tienes el poder nadie tiene el poder contra ti tú eres el que decide cómo tomas las cosas y en esa medida cuando uno tiene la conciencia de eso puede frenar sus emociones o gestionar sus emociones que es lo más chévere y esta maravillosa capacidad de apertura también que te brinda el coaching cómo la traslada Cristian entonces a la vida familiar cómo es Cristian de papá cuéntanos un poco cómo es Cristian Cristian familiar me has hecho acordar esto el día de ayer yo le dije a mi esposa mira con esto ya se pagó ya se pagó todo el sacrificio de haber estudiado porque fue compártenos por favor esta esta vivencia porque más allá de lo que pueda costar una carrera lo que cuesta es el esfuerzo y a mí me costó tengo que confesar muchísimo el llevar una carrera como esta porque esta escuela es muy particular y es una escuela boutique donde de alguna manera pasas por un proceso de selección para ver quiénes van a ser los que van a entrar a esta maestría que solamente es una por año cuando pasé el proceso me encontré con una gran cantidad de seres humanos bien preparados mi promoción maravillosa le mando un abrazo y un beso a cada uno de ellos porque recontra capos se merecían el número uno todos y muchos de ellos psicólogos algunos coach ya de por sí o especialistas en PNL y yo era un diseñador gráfico cocinero pero más nada y tomé y muchas más cosas bueno quizá pero de coaching no tenía mucha más que la experiencia personal tenía mis recursos de comunicación y mi experiencia personal pero no tenía ni la técnica ni nada de esto y cuando llego me encuentro con un nuevo reto volver a estudiar y estudiar en el momento en el que mi restaurante me necesitaba mi familia y otras cosas envolvían mi día a día y era tan duro que me costaba mucho el poder cumplir con todas las obligaciones que me dejaban porque no era solamente clases las clases estudio libros exámenes y se me metió en la idea de ser el número uno era más complicado todavía y lo pusiste aquí y lo puse como meta y me costó si bien casi pateo el tablero porque ya no podía continuar sentí que ya no continuaba terminé y terminé como número uno de la promoción y que de alguna manera yo digo se lo merecen ellos realmente todos porque todos íbamos a ser el número uno pero es porque esta es una distinción que te dan por notas y etcétera pero creo que cuando llegas a pasar la prueba todo se convierte en el número uno y a lo que yo iba es que tú no sabes de qué manera puedes cambiar la vida a los demás hasta que realmente tangiblemente ves un cambio en alguien y ese es tu mejor premio y qué mejor ver un cambio en tu hija o en una persona cercana mi hija andaba con un problema que no entendíamos que era era más bien de índole físico porque se sentía que no podía dormir o le dolía la barriga le dolía los músculos tenía indigestión un montón de cosas que podrían ir por el lado del mundo físico de primera instancia pensaría cualquier persona cualquier papá yo también lo pensé dije hay que llevarla al doctor o qué está pasando hasta que me vino la idea de hacerle un coaching y le hice un coaching de una hora llegando de una reunión me la encontré que todavía estaba despierta preocupada y aproveché y pa 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 y fue increíble fue increíble ella botó todo el tema que tenía guardado descubrió cuál era su problema y era una cosa que estaba somatizando era una cosa interna que al al ponerlo expresarlo en lenguaje darse cuenta de que que ella tenía las herramientas para para controlar esta situación y curarlo fue increíble entonces yo volví feliz a la cama y era como tomó su tiempo y yo llegué de una reunión tipo a las 2 de la mañana cansado compadre yo ya quería meterme a dormir y la encontré así dije este es el momento y volví a las 4 al sobre y y no podía dormir hasta las 5 recapacitando en la experiencia que habíamos tenido y y a mi esposa le digo ya con esto se pagó todo claro yo creo yo convencido de eso de todas las cosas que has podido aprender y de todo lo que tú le puedes ofrecer al resto esta esta vivencia que me nos acabas de compartir es lo que es lo que ha marcado todo y lo que ha sido la razón que has podido decir mira todo este esfuerzo mira lo que he podido lograr si es lindo y no solamente con ella con todos los coachees que he tenido es lindo ver la transformación porque este es un proceso de transformación y ver la transformación en todos es una satisfacción que no tiene precio ¿hace unos años habrías tenido tan claro el propósito de vida tuyo o como como se ha ido dibujando este propósito en ti Cristian no no era tan consciente de eso creo que a raíz de la de la meditación también he comprendido que parte de la de la felicidad radica en varios puntos y uno de ellos es el el colaborar con con los demás el trascender de alguna manera colaborando o siendo útil para con un propósito con un propósito y y soy más consciente de eso y yo creo que va cambiando el propósito en la vida no es uno va a ir se va enriqueciendo se va avanzando hoy en día ahora el mundo del coach el mundo del coaching que que es una pasión que estoy que estoy dispuesto a seguir aprendiendo de hecho el miércoles empiezo un máster en PNL que es otra cosa programación neurolingüística para seguir avanzando eso es una cosa y la experiencia en la cocina es otra pero quiero unir ambos mundos en lo que es la cocina y el coaching para darle un servicio a todo este mundo gastronómico que necesita y hay un nicho interesante como para agarrar a empresarios que de alguna manera necesitan fortalecer su liderazgo sus herramientas de comunicación como también los valores dentro de la empresa como para unir equipos de alto rendimiento y lograr un mejor resultado entre la cocina que se pelea a veces con salón integrar con bar hay tantas cosas que podría ayudar con mi experiencia que quiero plasmar en esto y para la gente que te puede seguir para los jóvenes para los emprendedores ¿qué les podrías decir Cristian si están en esta búsqueda de cómo lograr sus objetivos tú que los has has podido lograrlos y que todavía sigues en esto ¿qué les podrías decir a los jóvenes? primero que escuchen su corazón que escuchen su intuición muchas veces tenemos una voz que nos dice lo que tenemos que hacer lo que queremos hacer y luego escuchamos un montón de voces externas de padres de mentores de familia etcétera o incluso la voz personal que te dice que no vas a poder entonces tenemos dentro un montón de voces limitantes y un montón de creencias que le hacemos caso que están ahí ¿no? que las tenemos y nos olvidamos que esa voz chiquita que apenas la escuchamos y a veces no le queremos dar caso es el pequeño coach que cada uno tiene y que te dice inténtalo hazlo ¿no? no pierdes nada haciéndolo y yo creo que todo el mundo puede lograr su objetivo si realmente encuentra cuál es su propósito de vida y qué le hace feliz porque en la medida de que tú seas feliz haciendo algo vas a hacerlo con gusto y vas a ser el mejor exactamente buen consejo para los jóvenes Cristian proyectos para este 2024 que tengas en mente que te hayas trazado cumplir sí o sí que no sean negociables hay varios yo soy bien ambicioso por año el libro voy a hacer un libro creo que esta vez va a ser un libro dedicado a recetas para el alma para el podcast otro es un nuevo proyecto astronómico que estoy ahorita dándole vuelta y consolidar este servicio para restaurantes que es la mezcla entre el coaching el coaching y el mentoring que podría dar yo a nivel gastronómico con tantos años de experiencia y tantas metidas de pata también que te ayudan de alguna manera a cortarle el paso de experiencia a algunas personas atentos jóvenes a todos los que están mencionando Cristian atentos a todos sobre todo lo de la gastronomía con el coaching me parece también algo que va a aportar mucho no hay y se necesita yo creo que no es necesariamente que te vaya mal en el negocio siempre te puede ir mejor entonces yo creo que para nuevos emprendimientos de aquellos que de repente no tienen experiencia como aquellos que ya la tienen siempre van a encontrar un área de mejora por supuesto para poder contrastar lo que uno viene haciendo también muy bien yo te felicito por eso gracias y que sea un año exitoso para ti y para todos antes de despedirnos Cristian hay una pregunta que siempre les hacemos a todos los invitados y es la siguiente si tuvieras la facultad de que el universo te otorgue un poder el que tú elijas ¿cuál sería ese poder? ¿y por qué razón sería que lo estás eligiendo? aquí viene una de esas la primera que viene a la mente pero la voy a descartar es la del tiempo porque es un poder increíble ¿no? el poder adelantar detrás del tiempo pero si lo eligiera me me quitaría la oportunidad de aprendizaje yo creo que uno tiene que equivocarse y tiene que aprender tiene que pasar por el dolor y todas estas circunstancias para también aprender a agradecer los aciertos como los desaciertos ¿no? por ese sentido evitaría ese ese poder que me vino a la mente que está bien interesante ¿ah? sería increíble porque podrías evitar un montón de cosas ¿no? etcétera yo creo que el poder que me gustaría tener es un poder que de alguna manera ya estoy desarrollando y que todos lo tienen pero que me encantaría poderlo consolidar algún momento ¿no? que es el poder de la manifestación el poder de la manifestación es un poder que todos tenemos pero nos hemos olvidado de alguna manera el poder manifestar y que lo que tú digas lo consigas y lo logres es un poder cañón ¿y cuántas cosas cambiarían solamente con este poder de la mente? si la mente lo es todo y yo he descubierto en mi vida hasta este punto de la vida en que es poderosísimo el creer las cosas el desearlas y se manifiestan es un cúmulo de milagros que nos pasan día a día pero nos olvidamos o no nos damos cuenta porque los nos los dejamos pasar como desapercibidos y no agradecemos y hay una gran cantidad de cosas que agradecer si hoy día uno de nuestros oyentes o todos los oyentes que están acá se ponen a pensar después de esta conversación de este podcast que han visto que agradecerían por lo menos seis cosas las encontrarían agradecer materialmente como también agradecer por lo que tú tienes ¿no? por lo que eres por los valores por lo que te hace único por ejemplo la gente no sabe que cantas espectacularmente y es un don que agradecer es verdad cuánta gente quisiera poderlo tener ¿no? y como es hace un montón claro a partir de ese momento de la gratitud es que uno puedes tener más claridad para ofrecer para seguir ofreciendo y para seguir dando al resto es cierto y para alegrar tu vida porque la gratitud te permite la felicidad ¿no? claro que sí vamos a invertir ahora el papel y yo voy a ser el entrevistador oh caramba yo te voy a hacer la pregunta a ti si tuvieras la facultad de recibir un poder ¿cuál sería ese poder que quisieras tener? lo que yo haría es cambiaría haría que en todo el mundo en todo el mundo a nivel mundial existan todas las facilidades posibles y los accesos para las personas que tienen cualquier tipo de limitación física creo que eso generaría un bienestar hablamos tanto de sociedades y de bienestar común generaría valga la redundancia un bienestar común para todos ¿no? y una sociedad mucho más equitativa mucho más justa entonces ese creo que sería un poder mágico qué bonito sí Cristian te agradezco muchísimo por haber estado en la conversa el día de hoy lo he disfrutado bastante yo también muchas gracias mi admiración mi respeto espero que se vuelva a repetir espero que se vuelva a repetir en algún momento y ahí para que te puedan para que tu red de seguidores se incremente ¿a dónde te pueden seguir? bueno en Instagram que es la plataforma que más utilizo estoy como Cristian Bravo oficial Cristian se cree con CH Cristian Bravo oficial y para aquellos que quieran escuchar mi podcast que sería interesante también invitarlos en Spotify pongan recetas para el alma porque yo soy un cocinero que da recetas para el estómago pero estas son recetas para para acá y para el alma ¿no? muy bien pensado te deseo un 2024 exitoso Cristian igualmente gracias gracias a ti gracias por haberme acompañado en este interesante episodio con el gran y talentoso Cristian Bravo no se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así se enteren de las próximas novedades chao